Vamos a establecer ahora una comunicación telefónica con Horacio Ferreira, quien está a cargo de Acción Social de la Municipalidad, que seguramente desde muy temprano se están moviendo para tratar de asistir a las personas víctimas de la inundación y también de solucionar medianamente este problema que es muy difícil. Buenos días, Horacio, Cristian Oliveira de Estudios de Canal 5 te saluda. Buenos días, Cristian, buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Te agradecería que nos hagas un relato y un informe del relevamiento que tienen desde Acción Social con respecto a los daños que dejó este temporal. Mira, efectivamente, como vos contabas en el informe, las intensas lluvias caídas desde este miércoles primero de enero, intensificadas en la madrugada del 2 de enero cuando cayeron realmente con mucha fuerza, dispararon un operativo de atención y contención ante situaciones de emergencia que montamos en conjunto la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Humano, de Gobierno, de Seguridad Urbana, de Obras y Servicios Públicos, cada una con su dependencia correspondiente, ¿no? Desde las 6 y media de la mañana, más o menos, procedimos a realizar el relevamiento de la situación, en situ, en cada uno de los lugares. Nos encontramos con el Arroyo Bonito en sus dos ramales, el chico y el grande, realmente desbordado de manera extraordinaria, Cristian. Habíamos visto una crecida, yo al menos en mucho tiempo, de este tipo, ¿no? Que afectó principalmente a los barrios de San Miento, Vista Alegre, 17 de Octubre, Las Flores, Retiro, Enter, el barrio 17 de Noviembre, el barrio Martín Cierro, como decía también el barrio Palomar. En una primera instancia ayudamos a los vecinos en lo que hicieron auto evacuación, donde también trabajaban los vecinos, trabajó también la policía en conjunto con la municipalidad. Los vecinos procedían a trasladarse de la zona baja a la zona más alta, donde habían otros vecinos o parientes que ayudaban a contener un poco las cosas y la situación de los vecinos, ¿no? Ajá. Horacio, ¿tienen apuntado cuántos son los que fueron damnificados por este temporal? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas personas? ¿Niños? Nosotros tenemos, estamos estimando, porque estamos recibiendo la información de cada uno de los barrios y cada uno de los lugares estamos haciendo que estemos afectados directamente a unas 300 personas más o menos, ¿sí? Personas que le entraban un poco de agua, hasta el caso que le taparon, recién hablé con un vecino del barrio 17 de Octubre, que estaba un poquito sobre el arroyo, ya miré al fondo, que me dijo que la casa estaba toda tapada. Muy bien. ¿Y estas personas de qué manera están siendo asistidas? La gente está demandando de esta manera. En este momento colchón, frazada, chapa, algunas chapas para el techo. Si bien no hubo viento fuerte y furioso, digamos, hay algunos casos en que fueron afectados los techos. Estamos preveniendo algún tipo de plástico también para los techos, y bueno, agua mineral y sobre todo el tema de la comida hoy al mediodía, ¿no? Porque la gente que salió de la casa o la gente que se inundó el pozo de agua o que no tiene corriente eléctrica está con el problema de agua potable. Entonces también estamos preveniendo este tipo de cosas de primera instancia. Te vuelvo a decir, colchones y frazadas que se mojaron, en la mayoría de los casos, viste que el agua entró muy rápido a la casa. Entonces esto hizo que la gente pueda rescatar algunas cosas y algunas cosas. No. Y el tema de la alimentación y el agua mineral, que son cuestiones sanitarias básicas para atender. En este momento tenemos montado un comedor en el barrio de Sarmiento y un comedor en el barrio Vistadero para asistir directamente en estos dos barrios donde tenemos realmente mucha gente que está afectada por el tema de la situación del agua. A esto quiero destacar esto que vos dijiste también, según la nota, ¿no? Bien. Horacio... ¿Me escuchás? Sí. Sí. No, te quería mencionar nada más las imágenes que compartimos a través de la pantalla del puente del Arroyo Bonito sobre Avenida Libertador, que se desbordó de una manera que hace años no sucedía. Exactamente. Si bien nosotros tenemos imágenes de ese sector, también tenemos información de que, por ejemplo, en la cancha de pádel del barrio Bonito, también ingresó el agua. Yo estuve en los dos lugares, en la cancha de pádel de Pelado, ahí, y el agua pasó todo por arriba en las instalaciones. Fue increíble. Y lo del puente de Bonito también, hablé con los vecinos y realmente me dijeron que fue increíble lo que subió. El caso del campo de puente también, viste, que se tumbó todo el mundo, si tuvieron imágenes ustedes, ¿no? El caso del campo de puente, estamos preocupados por la infraestructura del campo, pero más allá de eso no hay gente, digamos, que fue directamente damnificada por la situación. El cemento, las paredes se pueden volver a levantar, ¿no? Nosotros estamos teniendo, sobre todo, las cosas, la situación de las personas. Y ahí destaco esto que vos decía. Esto quería decir. A las acciones de la municipalidad se sumaron la solidaridad de la gente. Mucha gente acompañando y ayudando a sus vecinos para sobrellevar la situación de inundaciones. Fue realmente una cosa impactante también, ¿no? Más allá del agua. Por supuesto. ¿Y qué necesita la gente? A aquella persona que hoy está mirando las imágenes de nuestro canal, ¿de qué manera puede colaborar? Lo más necesario. Nosotros tenemos un centro de operaciones que está dispuesto aquí en la Secretaría de Desarrollo Social Humano, que es la EXP, ¿no? ¿Cierto? Estamos con algún banco que tenemos nosotros de colchones y frazadas y te vuelvo a decir agua mineral y vidrio seco. Pero estas son esencialmente las cuatro cosas que necesitamos. Colchones, frazadas, agua mineral y vidrio seco. La gente que pueda acercar esto porque ahora la gente que vuelva a la casa va a tener las cosas mojadas y obviamente la provista en la cena también se moja. Entonces son cuestiones que hay que atenderlas de manera urgente e inmediata. No, estamos pidiendo también ya un auxilio a la provincia de Misiones, al gobierno de la provincia también que se está comprometiendo también a darnos una mano para ver cómo podemos asistir en conjunto entre la provincia, el municipio y también obviamente la solidaridad de los vecinos cada una de las situaciones que gracias a Dios tienen que ver con el agua, Cristian, no tenemos problema de granizo, no tenemos problema de vientos fuertes también. Por supuesto. Que bueno... Podría haber sido mucho peor. La fuerza del agua, exactamente. La fuerza del agua es una crecida que fue realmente muy rápida con una lluvia que cayó intensamente en muy poco tiempo la que produjo toda esta situación, ¿no? Por supuesto. ¿Tienen conocimiento si en otro sector de nuestra provincia se vive una situación similar? Mirá, nosotros que estuvimos actuando en conjunto con los bomberos también desde temprano, quiero agradecer también a Nenio Estelval, de Abalti también que nos estuvieron dando una mano ahí, que nos decían que ellos estuvieron trabajando en... Creo que en Calahuasca y en Tarumá también en situaciones vinculadas al arroyo. No tenemos, te digo, no tuvimos tiempo porque estamos focalizados todos... Por supuesto. Las cuadrillas están focalizadas en los barrios y que no tenemos tiempo ni de escuchar la radio. Por supuesto. Horacio, estas familias que evidentemente hoy no van a poder regresar a sus hogares, ¿dónde van a pasar la noche? Las familias que no pueden, nosotros también estamos trabajando con la escuela de frontera, donde tenemos montado también la posibilidad de cocinar y también la sala donde la gente siempre duerme ahí, ¿no? Nosotros hasta ahora no tenemos muchas familias que no van a volver a su casa. Bien. Como vos dijiste también al principio, la gente no quiere salir de su hogar por miedo a perder sus pertenencias también, ¿no? Entonces la gente alza lo más alto que puede las cositas, sus cositas, ¿no? Y bueno, está esperando con fe que el agua baje, que está bajando en estos momentos, ¿no? Estamos... Tenemos un registro, acá lo tengo también a Jacobo Víker, que es un amigazo que... De la Comisión de A10 también que se sumó intensamente al trabajo, como otra muchísima gente, ¿no? Y me estaban contando que el arreglamento visual que está en Dinero del Arroyo está indicando que baja. No, de todas maneras estamos con miedo sobre los pronósticos que indican también más lluvias, ¿no? Por supuesto. Bueno, reiteramos entonces los elementos que son de prioridad para que la gente que tenga intenciones de colaborar y mostrar su lado solidario lo pueda hacer. Lo que tengan, será colchones, trazadas, agua mineral y bebés secos son muy necesarios acá en la Secretaría de Salud Social y Humano de la Municipalidad. Muy bien, Horacio. Muchísimas gracias. Gracias, nosotros hasta las 13 estamos en vivo en la pantalla de Canal 5. Si hay alguna información que se quiera brindar desde la Municipalidad, a disposición. Muchas gracias a ustedes y el trabajo de los medios de comunicación es muy importante para que podamos mostrar la acción que hace la gente también por su vecino. Así que un abrazo grande a ustedes.